Muy buenas amigos y amigas de Egedron, actualmente en el mercado han surgido numerosas marcas blancas que ofrecen una alternativa de hélices a las propias de las marcas grandes como de DJI, como de Unique, etc. Unas hélices cuyo precio es inferior al de las marcas oficiales y es cuando a nosotros nos surge la gran pregunta ¿Realmente merece la pena invertir en este tipo de marcas blancas? Hoy vamos a hacer una comparativa entre estos dos productos, uno de marca oficial y otro de marca blanca, para ver las diferencias que realmente tienen. A simple vista, ambos productos tienen aspecto, diseño, forma, color y tamaño muy similares, por no decir idénticos, salvo que en la parte del atornillado de la marca blanca ha decidido tintar el interior de un color metálico, cosa que las originales no tienen. En cuanto al equilibrado, ambas tienen en este caso un balanceo correcto, por lo que ¿A qué se debe la diferencia de más del doble en el precio? Bueno, la mayor diferencia la vamos a encontrar en esto, en la flexibilidad de las palas, siendo las de marca blanca las que tienen un índice de flexibilidad mayor, lo cual posteriormente se va a traducir en una mayor sensación de flotabilidad. Cuando realicemos vuelos con las hélices originales, la respuesta de nuestra aeronave en giros, movimientos rápidos, ascenso y descenso será mayor, más rápida y eficaz que al realizarlo con las hélices de marca blanca, ya que estas últimas, al flexar más las palas durante el vuelo, tendrá una respuesta más lenta y esta sensación de pesadez. En cuanto al punto de rotura, será más resistente la pala original, pero también será menos flexible, y dependiendo de si realizamos vuelos por hobby que impliquen velocidad, agilidad o trabajos técnicos, podríamos usar uno u otro tipo de hélices. Existen ya muchas marcas que ofrecen este tipo de hélices por un precio inferior al de las originales. En mi caso, yo después de mucho probar y testear, he dado con una marca blanca en concreto, cuya calidad es bastante similar al de las originales, pero cuyo precio es bastante inferior. De tal modo que yo podré ahorrar un poco de dinero sin arriesgar en ningún momento la calidad de mis vuelos. Ahora sí, os recomiendo que cuando vayáis a comprar unas hélices, miréis siempre la flexibilidad que tienen las palas, y así poco a poco acabaréis dando con la marca blanca de confianza que os dé un servicio similar al de las originales. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya ayudado un poquito a entender el porqué de esta diferencia de precios, y que no tiene por qué tomarse como que son de menor calidad, sino que son una alternativa, y poco a poco llegar a localizar cuáles son las marcas blancas que realmente merecen la pena. Llegado a este punto, a mí ya solamente me queda decir lo de siempre. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros y ¡Buen Vuelo!